Los priistas alegan que van a salvar al país. ¿De qué? ¿Del desastre que ustedes ocasionaron? Lo que es no tener vergüenza y mucho menos dignidad. Se les olvidó que fueron ustedes quienes robaron, saquearon y defraudaron las finanzas y los bienes del país para hacer sus fortunas, comprar voluntades y favores. Se les olvidó que fueron ustedes quienes con dinero público sobornaron a los panistas para aprobar las reformas de Peña Nieto y privatizar los recursos de la nación. Se les olvidó a los panistas que se vendieron por unos millones, que votaron a favor de dañar la economía y el progreso del país. Son cómplices de que la pobreza en este país creciera 53% y los grupos criminales un 900%. Porque a ustedes no les importa el bien común de los mexicanos. Son ustedes la oposición más ridícula que haya tenido este país quienes ahora quieren salvar a México. Cuánto cinismo de quienes privatizaron las empresas de la nación, entregaron los recursos naturales a privados y la mayoría extranjeros. De quienes se robaron los excedentes petroleros, organizaron estafas maestras y nóminas secretas. De quienes pretendían poner la industria petrolera y energética en manos de las empresas extranjeras. Que bien se los compensaron, dándoles trabajo a los expresidentes y sus colaboradores. Es tal su descaro que las cosas no han cambiado del 2018 a la fecha. El presidente nacional del PRI se enriqueció haciendo uso de sus cargos públicos. El presidenciable del PAN, Ricardo Anaya, no puede poner un pie en este país. No son capaces de formar un proyecto que lo represente. Mucho menos de encontrar perfiles de calidad rumbo al 2024. Se quedaron reducidos a nada cuando votaron en contra de proteger los bienes de la nación. Y todavía se ofenden porque les llamamos traidores. Ridículos. ¿Por qué creen que perdieron el voto? ¿Qué piensan que los llevó a tener 15, 12 y 14 gubernaturas? A perderlo prácticamente todo. Ustedes perdieron el voto de la gente por hipócritas. Por corruptos y cínicos. Porque nunca le cumplieron a la gente. No supieron ser gobierno y ganaron el hartazgo del pueblo. Que hoy los señala. No por pensar diferente, sino por sus resultados. En donde siempre terminaban beneficiando al más rico y corrupto. Y dejaban en el olvido al pueblo. Perdieron el voto y la confianza de la gente. Porque fingieron ser oposición mientras se unían en amasiato para saquear al país. Hoy hacen pública su unión. Y por eso el pueblo lo repudia. Porque en lo que va del sexenio se está demostrando que sí se pueden terminar las mega obras que ustedes acostumbraban a alargar para llevarse más dinero a sus bolsillos. Que la gallina de los huevos de oro no se acabó. Lo que pasa es que ustedes la querían vender a los extranjeros. Que la gasolina sí se puede subsidiar. En lugar de sangrar al pueblo con los gasolinazos. Que el salario mínimo se puede incrementar. Y que las pensiones a los adultos mayores no son un riesgo para la economía. Y lo más importante. Queda en evidencia que aquí el único riesgo para la economía y el desarrollo de este país siempre han sido el PRI y el PAN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!